Los más de 3.000 pasajeros del crucero Explorer of the Seas de Royal Caribbean planaban pasar unas vacaciones amables, muy agradables en las Islas del Caribe, pero un virus estomacal los obligó a cambiar de planes y Blanca Rosa Vilche nos explica cómo. Volvió a ocurrir y una vez más, los pasajeros de un crucero de 10 días tuvieron que acortar el viaje debido a una infección gastrointestinal con el llamado norovirus. Se puede transmitir a través de contacto humano y también se puede transmitir a través de comida y a través de superficies y es bien fácil y es bien contagioso. Este doctor trabajó 10 años en una sala de emergencia y ha atendido a este tipo de pacientes en repetidas oportunidades. La persona que está en el crucero está encerrado en un sitio y se puede pasar bien fácil de una persona a otra. El crucero partió de Nueva Jersey y su recorrido incluía Haití, Puerto Rico y la isla de St. Thomas en las Islas Vírgenes. Pero autoridades de salud y la compañía Royal Caribbean decidieron que el crucero pare en Puerto Rico para atender a los 600 pasajeros que mostraron los síntomas de la severa infección. La infección es tan común que el Centro Norteamericano para el Control de Enfermedades registra a nivel nacional 21 millones de estos casos. De hecho, en los cruceros el 90% de los problemas estomacales están vinculados a este virus. Solo el año pasado, por ejemplo, siete cruceros presentaron este problema. Hay medidas de precaución que las personas pueden tomar para evitar el contagio, dicen los médicos. La prevención mayor es lavándose la mano frecuentemente a través de jabón y agua y también desinfectantes de la mano y hacerlo frecuentemente durante el tiempo que uno está en ese crucero. El crucero retornará a Nueva Jersey de donde partió la semana pasada. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.